¿Cómo están? Bienvenidos a la Academia de Formación Católica. En esta ocasión vamos a contestar a la siguiente pregunta. ¿Por qué los primeros cristianos llamaron a la asamblea o a su asamblea iglesia? Eso se debe a que Jesús fue el primero que usó la palabra iglesia, cuando le dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, la iglesia de Cristo, que es la heredera de la asamblea del pueblo de Israel en el Sinaí, cuando Dios estableció la primera alianza con su pueblo. La segunda alianza o la nueva alianza que se establece con Cristo, todo lo que pertenece a ella, pertenece a esta nueva asamblea, es decir, a esta nueva iglesia que él fundó sobre Pedro. Por eso los primeros cristianos usaron la palabra iglesia, que quiere fundamentalmente decir que es la asamblea de los nuevos creyentes en Cristo. Que Dios los bendiga a todos y espero haber podido contestar su interrogante.